Seguimos pues aquí en este torneo relámpago por la paz en el embalse del río Cañonalejo organizado por el club Valle Fútbol Valle Fútbol Club de Siloé Recordemos que hoy a las 8 de la noche, hoy 9 de mayo el toque de queda será a partir de las 8 y hasta las 5 de la mañana de mañana lunes 10 de mayo pero nadie le para bolas a eso, además el alcalde cada día comete más errores por ejemplo acusando a las indígenas que son los del problema acá se acaba este partido bueno continúan otra vez, reanudan el partido marco 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 Gracias por ver el video.